apreciados amigos y hermanos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches dependiendo el sitio en que se encuentre gracias por visitar nuestra página y por compartir los audios y vídeos que allí están para su servicio hechos 27 34 nos enseña por tanto os ruego que comáis por vuestra salud pues ni aún un cabello de la cabeza de vosotros perecerá indudablemente pablo era una de esas personas que estaba convencida que dios nunca se olvida de sus hijos pues en esta ocasión vio la noche más oscura que pueda haber y sin embargo nunca perdió la fe este relato nos muestra una situación muy difícil que vivió pablo el mar embaravecido en medio de la tormenta y el viento feroz en un barco difícil de manejar con una tripulación inconsciente o sea sin dirección ni esperanza se hacía lo que se podía pero nada funcionaba pero el ciervo del dios altísimo mantuvo la paz a pesar que pasaron 14 días en que no se veían ni el sol ni las estrellas te puedes imaginar de eso eran muchos días sí para nosotros unos minutos se vuelven internos cuando estamos en dificultades ahora cómo fue que pudieron sobrevivir a esa situación tan difícil en medio de una gran tormenta tantos días subiendo y bajando cayendo y levantándose zambulléndose en el mar y subiendo a los cielos al punto que nadie podía ni siquiera pensar en comer el apetito se fue por la borda los marineros perdieron toda esperanza ellos realmente no sabían cómo controlar el navío en ese momento pablo sabía poco de navegación él era predicador no marinero y solamente podía dar buen ánimo y esperanza permitamos que dios nos hable hoy en las palabras de pablo palabras de esperanza y buen ánimo sabemos que el señor cuidará de cada detalle de nuestras vidas sólo confiemos y demos gracias por todo porque en las manos del altísimo están nuestros tiempos que tengan un hermoso y maravilloso día junto con sus benditas familias